Salve, a ver, grabando, un, dos, tres, un, dos, tres. De las ondas de Anamay, yo, ay de Anamay, yo recuerdo que me engañaba Cuando iba cruzando el río, cruzando el río por las olas, peteaba En las ondas de Anamay, yo recuerdo que me engañaba Cuando iba cruzando el río, cruzando el río por las olas, peteaba Vierta, mi vida, y al llegar al otro lado, al otro lado, a descansar de este estado Vierta, querida, mirando a este lindo pueblo, San Rafael, de México, y a casa de mi vida Vierta, querida, y al llegar al otro lado, a descansar de este estado Vierta, querida, y al llegar al otro lado, a descansar de este estado Pueblo Llanero, hijo de Pieno y Chabana, adiós mi lindo Atamaica, lindo Atamaica, yo no te cambio por nada, eres un Pueblo Llanero, Pueblo Llanero, hijo de Pieno y Chabana. Pero ya querida, donde nace este pasaje, este pasaje, un anón que me barranca, de vitamina, bajado por Manuel Luna, por Manuel Luna, un anón que me barranca. ¡Eco! Después que, después que terminamos...